De luego van los hombres de cacería por 15 días y mientras los hombres se van de cacería las mujeres se quedan para hacer todo el preparativo para la gran fiesta. Ya el 26 van a bajar, van a hacer una mazadora, le van a llevar a la misión, vamos a dar de comer, gratis, ni un centavo no les va a costar a nadie. Mi nombre es Grey y apellido Mayancha. Xamungichi, Sissamandana, ahí viene Iztacamari y Lanzacamari que es la comida especial en la misión Cuatro Días y además de eso Yandachina, Lumupilana, Ayumicuna, son como 7 días de fiesta. De ahí el resto del mes que es diciembre se va de cacería y las mujeres quedan haciendo las ceráminas. La fortaleza de cómo admirar a las mujeres, que cada mujer trata de hacer una chicha más rica, más dulce. Hola mis amigos, hoy quiero compartir con ustedes lo que es la fiesta del Camari, el Camari Iztá. Una fiesta originalmente de los pueblos indígenas, especialmente de los pueblos quichuas de la Amazonía. Fiesta pues que se celebraba, diga usted, con un carista y un guarmista que eran como símbolo en este caso de un reinado. A parte de aquellos, ellos tenían de ustedes los cuatro lanceros que eran quienes protegían al carista y también a la guarmista en una especie de protección que cuidaban hacia los cuatro ángulos cardinales en una especie de guerrero. Esta festividad que fue en este caso absorbida por la iglesia católica y que hoy por hoy se celebra en la fiesta de diciembre, conyugándole con lo que es el nacimiento del niño Jesús. Esta fiesta fue declarada patrimonio el 22 de agosto del año 2021 por el Instituto Nacional de Patrimonio del Ecuador. Luego de unos ocho años de estudio, de investigaciones, se logró que se dé esta declaratoria de esta festividad que tiene pues un poco más de cuatrocientos años de historia. ¿Cómo se realiza esta fiesta? Primeramente queremos compartir con ustedes lo que son los personajes. Los personajes de esta fiesta se componen por lo que es los priostes, que son, vienen a ser dos priostes, que es el carista y también que es la guarmista, son los dos personajes. Aparte de aquellos, también se tienen de ustedes los cuatro lanceros. Estos cuatro lanceros pues que son los que dan protección al carista y también a la guarmista. Además de aquello, también se tiene el tambullero, que es la persona que se encarga, en este caso, hacer las veces como de juez. Esta fiesta pues se origina ya como está establecido ahora, con la bendición del cura o del párroco o del señor sacerdote. Entonces, cuando termina la una fiesta pues se inicia como quien dice la otra, porque allí pues el señor sacerdote da la bendición a los nuevos priostes que van a encargarse de organizar la próxima festividad. Festividad que antiguamente se la hacía cada año, pero ahora por el tema de la conservación y entre otras cosas, se quedó de acuerdo que se la va a realizar cada dos años. Ya pasan pues, es decir, los nuevos fiesteros que van a ser responsables de la próxima fiesta, pasan para recibir la bendición. Guarmista, los caristas, los lanceros, que son en este caso los personajes principales y detrás de cada uno de ellos, pues van también los ayudantes. Y les vamos a agradecer por esa disponibilidad para seguir preparando la fiesta que nos espera, si Dios nos permite, dentro de los años. Que el señor les agradezca, les recompense, que el señor les dé fuerza para que saquen adelante y sigan llevando adelante esta fiesta y sigan llevando nuestra cultura, la cultura de la nacionalidad pichua, siempre la pongan en adelante. ¿Cómo se inicia la fiesta? Esta festividad se inicia luego de la ceremonia, pues ya se queda con el comprometimiento de la organización de la festividad. Y lo primero pues que hay que hacer, en este caso es la siembra de la yuca, porque la yuca demora un año pues en crecer, desarrollarse y también el poder obtener su fruto. Más, más de seis meses, usted para la fiesta, tú puedes estar para un año. Ahí las yucas están ya, maduras, grandes, gruesas, así, ahí están, luchando para la fiesta. Primero los priostes que ya van a iniciar tienen que coordinar entre priostes. Primero se coordinan, ya vamos a iniciar, después se van donde los sacerdotas a conversar, desde tal fecha vamos a iniciar, y ya ya entre priostes se reúnan, y como así supongamos se reúnen, ya vamos a iniciar porque toca hacer ese prioste en este año. También para aquello pues hay que seleccionar, en este caso un árbol, en este caso la leña que ellos más utilizan es la madera de guarango, porque al decir de ellos es una madera un poco dura y que resiste en cuanto a la combustión se refiere, es por eso que en quichua pues el guarango es la madera que ellos en este caso utilizan para hacer la leña. Entonces la fiesta empieza, más o menos dura un mes, empiezan con yandachina. A ver, vamos por partes, yandachina, ¿qué es yandachina? Yandachina es la minga para hacer leña. En sus inicios, inicia con la minga de la yandachina, la recolección de la leña, para preparar lo que es la cerámica, la comida, todas esas cosas. Ellas planificaron, fueron a conversar con el padre, así vamos a decir, llegan en la minga de la leña, ese palito amaran con bejuco, se van a lavar, como dejar una ofrenda al padre. Y dejan, ya ya se invitan, todos los cuatro danceros y los priostes. Ah, sí, exactamente, hay un árbol especial que acá le llamamos en quichua el guarango. Entonces solamente ese árbol es el que se hace en la minga para lo que es el asado de la cerámica, de las tinajas, de las mocahuas, de las cornetas, y de todo tipo de artesanías que hacen las mujeres mientras pasan en la casa del prioste. Primero, como tenemos el fiestero, nosotros sabemos hacer chicha, ya, para la, como es, para la leña. Hay que tener un árbol seco, hay que tener, aquí nosotros debemos decir guaranga, eso tenemos que tener, para que ellos hagan la leña. Ya cuando llegan los primeros días del mes de diciembre, se hace como quien dice, pues, una especie de minga y se invita, pues, a todos los amigos para hacer, en este caso, la cosecha o la recogida de lo que es primeramente la leña. En otras partes de la Amazonía también le llaman la leñada. Ahí ya, pues, tumban árbol que previamente ya lo han puesto, en este caso, a secar. ¿Cómo lo ponen a secar? En el tronco, unos seis meses antes, ya le cogen y le pegan el tronco para que el árbol, pues, ya no tenga la vida necesaria y de a poco, pues, se siga secando. Y cuando llega, pues, la fecha determinada, van, pues, con sus hachas, con sus motosierras y hacen lo que ellos le llaman la leñada, pues. Luego de haber recogido la leña, pues, hay otro episodio que se le llama, en cambio, la cogida de la yuca. Cuando se coge, en este caso, la yuca, la yuca se le llevan para dos servicios específicamente. El uno es para hacer lo que es la chicha. Esta no es una chicha como una bebida normal, sino que esta es una chicha ya como un tipo licor. Mientras que la otra chicha, podríamos decir, se le constituye, pues, en vinillo. Para hacer el vinillo, pues, se requiere, digo usted, que una persona especial, dicen ellos, que tenga los conocimientos necesarios. Hace, pues, de la yuca asada para que se prepare, pues, luego la fermentación y que se pueda, en este caso, obtener lo que es el vinillo. El vinillo se lo obtiene de la yuca asada, mientras que de la otra yuca, pues, se obtiene lo que es la chicha para, en este caso, la bebida. Y luego también es minga para hacer la yuca, sacar la yuca, este, hacer la chicha. Y esa, ¿cómo le llaman a esa fiesta, a esa actividad? A ver, eso es, este, ayumukuna, ayumukuna. Sí, cuando hacen la yuca para hacer vinillo. Es una bebida que se hace solo en estas festividades, vinillo. Sí, exactamente. El segundo día, todos los priostes con sus ayudantes, a la madrugada, andan de casa en casa, invitando para la minga de la yuca. Entonces, en cada prioste se reúne la gente con sus ayudantes, los amigos, todos van a la chacra a sacar la yuca. Todo esto que preparan la chicha, el vinillo, digamos, en español, el whisky natural. Y ahí mismo prenden el fuego y queman lo que es la yuca para hacer el vinillo, lo queman. Eso, una mujer que prepara eso, tiene que saber. Y de ahí, una vez quemado, ya cuando está frío, ponen las canastas y traen a las casas. Entonces, ahí está una mujer especial, que se llama Asuamama. Ella es la que coloca encima de una, de una, de una, como mesa, le coloca con hojas especiales para que ese, la yuca quemada y la yuca raspada estén juntos y empieza a producir como un tipo, como un hongo. Ese es el que fermenta y hace el vinillo. Tiene que hacer así, como un ritual eso. No es que cualquier señora que no sabe, coge su, para preparar esa yuca quemada, coge. No, tiene que saber eso una señora adulta, una mujer, una mujer, ya que sabe de eso, tiene que coger el priosto. La costumbre, ¿no? Ya. Un visitante le regalan la chichita. Ahora, para la fiesta, se prepara dos tipos de chicha. La chicha fermentada, que es el zumo de la yuca blanca, que se llama el ucuyaku, y el zumo de la yuca quemada, que se llama el vinillo, la bebida especial. Para esto, pues, se invita también a la, a la comunidad, para que ayude, en este caso, a masticar lo que es la yuca y poder obtener, pues, todo este producto que venimos nosotros también, compartiendo con cada uno de ustedes. De una, de una abuelita, así como están sentadas acá, tienen que saber, tienen que llevar un secreto de ellos de aquí. Y después de dos días, sabemos hacer masticar la yuca, que ellos asaron, y que ellos, las ayudantes, las mujeres de ayudantes, cocinaron. Eso, ya, masticamos ya. Ya los ayudantes, tantos lanceros, dos priortes, ya a la madrugada comienzan a dar la vuelta. Y eso, van invitando, para que vengan a masticar la yuca, y, andan, ya eso, ya, la, como es la madrina de la chicha, ya, ya está ahí, ya hacen mingas de masticar la yuca, y, con eso ya sacan el vinilo. Así es todo, todo es. Así del monte, de la cacería. Ahí sí ya prepara. Y si ya ha hecho bien la dieta, queda dulce. Usted con eso, toma dos copitas de eso, usted está con el culo para arriba, durmiendo, hombre. También es importante mencionar que dentro de los personajes, ellos también consiguen, en este caso, los ayudantes. En este caso son cuatro lanceros, entonces cada uno de los lanceros va a conseguir unos tres, cuatro, o a cuanto más cinco ayudantes, que son las personas, pues, que van a formar el equipo, podríamos decir, de trabajo. Además, pues, estos ayudantes deben ser personas que sean casados, así que tengan su compromiso, que tengan sus esposas, porque mientras ellos van a ir a la montaña, las esposas de ellos van a quedar en la casa de el lancero, trabajando, pues, allí, con las demás mujeres, entre las demás mujeres, para hacer lo que es la elaboración de la chicha, también la artesanía, pues, que durante esos 15 días, ellas, pues, van a estar elaborando en la casa de el lancero. Así, pues, en las diferentes casas de los diferentes lanceros, se realiza la misma actividad, como también en la casa de el cariista, como de la guarmista. Ahí, ahí, verá, cuatro lanceros y dos istas, uno se llama cariista y el otro se llama guarmista. Entonces, cada uno tiene sus familias, sus esposas que se quedan en la casa. Son seis casas. A ver, son cuatro lanceros y son un guarmista y otro cariista y un tamponero. Son siete en total. El dueño del prioste, o sea, que lo busca para que lo ayude para cazar en el monte a lo que va a iniciar con el prioste en este mes de diciembre. Y ahí coge, según el prioste, si es tres o cuatro, según unos cinco también. Ya, pero así pareja, hombre y mujer. Llega el día, pues, de partir, los varones, pues, con cada uno, con su equipo de trabajo, con sus ayudantes, desde la parroquia Canelo, desde la comunidad, parten, pues, hacia la montaña, es decir, muchísimo más adentro, entre unas tres o cuatro horas de camino, en donde van a llegar a un sitio determinado, ya escogidamente por ellos, para allí establecer lo que es su rancho. Es decir, que allá hacen una especie de campamento. El lancero o el prioste se encarga de la alimentación de todas las personas que están, en este caso, a su mando, que están bajo su cobertura. Estos ayudantes, pues, luego van a irse unas dos, tres horas, o el tiempo que ellos vean necesario, van a irse aún más adentro de la montaña, selva virgen, para poder allí ver animales que ellos puedan cazar. Allí sí, ellos pueden cazar, los que más acostumbran son los monos, digo usted, se asoma para ahí de repente algún venado, una guanta, guatusa, cachicambo, se asoman a veces aves, también pavas de monte, entre otros. Entonces, lo que ellos se dedican a la cacería, y luego de haberlo cazado, desde el lugar donde ellos han obtenido, pues, en este caso, el producto, tienen que traerlo hacia el rancho, hacia el campamento, donde está instalado. De allí, la persona que está encargada, es decir, el prioste, se encarga de, como decía anteriormente, de hacer los alimentos, y también de preparar la carne, para que, en este caso, no se dañe, porque sí, por eso es que ellos siempre le ponen a ahumar, porque de esta manera, pues, la carne se puede conservar el tiempo que ellos consideren, pues, en este caso, necesario. El hombre se va así, unos 15 días al monte, se van así, montaña adentro, donde, donde que no hay nada, un río, donde que hay una maluquita pequeña, y se van. Bueno, de aquí, estamos en la selva, así como usted dice, pero de aquí, nos toca caminar, casi dos a tres horas, para ubicarnos, en unos ranchitos, y de ahí, empezar a caminar, todavía más, para poder buscar animales, porque ya por aquí, cerca, no encontramos muchos animales, esa es. La vida en la selva, es, los ayudantes, son cuatro o cinco ayudantes, a veces hay voluntarios, gente que quiere colaborar, voluntariamente, se van a la selva, el dueño del priose, se queda en la casa, preparando lo que es la comidita, y si es que traen, cazando el dueño, el priose, tiene que hacer, el preparado de la carne, para poder traer acá, durante los quince días, que está en la selva, entonces, él es el que les atiende, a los cazadores, que van a la selva, todos los seis prioses, tienen cada uno, cuatro ayudantes, y más de eso, saben sumar gente voluntaria, que les gusta acompañar, toda esa cosa, entonces, en la selva, es más supervivencia, nomás de ahí, los quince días, usted va allá, pasar a veces, peripecies, cosas de la vida, no, o sea, más que todo, supervivencia, de cacería, camina dos, tres horas, cuatro horas, y ahí tiene que cazar, si es que Dios, les da la oportunidad, de que puedan cazar, unos sajinos, unas huanganas, o venado, monos, traer cargado, al lugar, donde que está ubicado, el bohío, el rancho, ahí llegan, y le entregan al dueño, de la fiesta, al prioste, y el prioste, les tiene que atender a ellos, darles de comer, darles de tomar chicha, y encima de eso, tienen que preparar, toda la carne que tienen, que vienen cazando ellos, ahí en el monte. Mientras ellos están, en la montaña, las mujeres, en las casas, pues, con, con, las mujeres de los ayudantes, se dedican a hacer, o a elaborar, las artesanías, los más conocidos, son las moncahuas, pero diferentes tipos, de artesanías, ellas se dedican, pues, a elaborar, como también, pues, a seguir procesando, lo que es, en este caso, la chicha. Ya y las mujeres, se quedan por 15 días, acá en la casa, en sus cabañas, con todas las mujeres, de los ayudantes, a preparar, lo que es la cerámica, las tinajas, las mocahuas, todo. Ya y las mujeres, tienen que hacer, así cerámicas, así esas tinajas, eso es como para, cocinar yuca, y veces. Entonces, todos ellos, hacen el preparativo, mientras las hombres, se van de cacería. Cada mujer, hace más o menos, 30 ollas de chicha, hacen, ocuyaco, vinilo. Cuando los hombres, se van de cacería, aquí las mujeres, ese día, ellos se van de cacería, yo como dueño, les llevo, para que ellos, sacan su barro, y ese día mismo, que ellos sacan su barro, hacen su callona, para camar, hacen su callona, eso me dan tejiendo, yo me tengo responsable, de esos callones, que ellos me dan tejiendo, yo hago bañar, y yo paso la piedrita, y después me seco, le paso, le pongo el cartón, y a esa parte, y después de darme, haciendo eso, ellos trabajan, para su persona, para brindar ellos, hacen mocagua, por mesas, y a todo lo que ellos, trabajan las mujeres, las mujeres, la dueña de la fiesta, tiene que estar aquí, atendiendo a las mujeres, de los cazadores, que se dedican a hacer, lo que es la cerámica, es bastante difícil, pero, la costumbre, y las tradiciones, debemos de mantenerla, mientras realizan, este trabajo, la casa, no pueden barrer la casa, porque tienen, ciertas costumbres, o ciertas creencias, que si se barre, pues la casa, en la montaña, pues los marinos, no van a poder, encontrar, animales, la montaña, o la selva, va a estar limpia, igual, de la misma manera, si, no solamente, si barren, la casa, si bailan, los animales, aunque asomen, pues se mueven, y ellos, no van a poder, cazar a los animales, así, entre diferentes, costumbres, o creencias, que tienen, dentro, de, la cultura, quichua, no solamente, dentro de la cultura, quichua, tienen este tipo, pues de creencias, y ellos, pues se mantienen, según, los mitos, y según, lo que ellos, también sus abuelos, le han, en este caso, transmitido, desde, ese día, que salieron, de aquí, de la casa del prioste, usted no tiene que hacer, aseo de la casa, tiene que estar así, sucio, todo, las, las mujeres ayudantes, vienen aquí, hacer su cerámica, su hechita, su cormeta, todo eso, está, las basuras, así, no sé de cosas, él no tiene que barrer la casa, si usted, por, por, o vea, hay veces, descuido, ese aseo, los, 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 los cazadores, ya no pueden encontrar, así, animales, en el monte, o sea, que no hay, ellos salen, de manita, no encuentran así, por eso, él tiene que cuidar la casa, no tiene que hacer, así, también el dueño del prioste, no tiene que bailar, cuando los nuevos prioste, no tienen que bailar, la mujer también, no tiene que llorar, ya al inicio del prioste, que ellos están empezando, comienza a llover, hay veces, no hay como hacer la yuca, y no hay como hacer la fugata, en la chacra, porque está lloviendo, y se apaga, ¿cómo va? por eso no tiene que llorar, no tiene que bailar, si usted, algo que cogió, como supongamos, como novio, pero usted, no tiene que bailar, porque usted, has bailado, así, cuando un poquito, has quedado tomando esas cosas, como medio truleco, usted ha bailado, y los animales se huyen, de lejos, y por eso, hay veces, eso no tienen que, no le permiten, el pasivo, no le permiten, también, no tienen que hacer bañar, es prohibido hacer bañar, al nuevo prioste, tanto de los dos priostes, tanto de los cuatro danceros, así es, no pueden bañar, no pueden bañar, no pueden bailar, y así pasa, sin bañar, sin bailar, y en una casa, bien basura, bien sucia, la hoja que comieron, le ponen una esquina, la ayuda que nosotros posicionamos, nos sentamos aquí, y después, ya cuando, ya falta un día, para venir, ahí voltamos, ahí luchamos la casa. Llegaba la madrugada, del día, 23 de diciembre, entonces, pues, todos se preparan para, sobre todo las mujeres, se preparan para, recibir a sus maridos, y de esta manera, pues, celebrar el chamonquiche, que no es más, que la bienvenida, bienvenida, con todos, pues, los productos, con todo lo que ellos, han podido cazar, durante esos 15 días, esto, pues, se lo realiza, pues, en cada una, de las casas, de los lanzadores, o de los lanceros, allí, pues, llega, un personaje especial, el llamado, el tambullero, el quien se encarga, de contar, cada una, de las presas, que han venido, pues, traiendo, son, grandes canastos, que traen unos 4, o 5, bueno, los que sean necesarios, ellos traen, pues, en esa madrugada, y tienen allí, en la casa, sin destaparle, hasta cuando llegue, el tambullero, que es el encargado, de contar, cada una, de las presas, así, pues, el señor, va a llegar, a la una casa, de un lancero, luego, a la otra, y así, hasta cubrir, con todas las casas, contando, cada una, de las presas, el lancero, que tenga, pues, más, más presas, se constituye, digo usted, esto es como un campeonato, se constituye, en el ganador, como la persona, que es más eficaz, en esta actividad, estamos, pues, ya, en el Chamungichi, esto es lo que es, la bienvenida, son las 4, de la mañana, y ya, pues, el señor juez, se está contando, la carne, pues, que se ha podido, en este caso, capturar, para compartir, esto es el día 26, detalle, pues, más adelante, que se ha podido, un poco tamponero, soy el que, me llega a mi casa, me trae acá, para yo contarles, y decirles, a los ayudantes, para que jueguen, cuánto han pasado, en la casilla que han hecho, es mi función, y eso hace, en cada uno, en los piores, en cada uno, en el caso, de los lanceros, después, hemos de comenzar, a tomar las chichas, por orden, el señor juez, me están madrugando, como para que, me llevan a mi, a la casa, para conseguir contar, contar, y así, les guardar, en la casa, y ya me mueve, todos van a guardar, en las presas, en la casa, luego que se ha contado, las presas, ahí si ya, en cada una, de las casas, están en libertad, de poder, hacer uso, de aquello, entonces, pues, las mujeres, cogen una porción, y ponen aparte, que, en esa misma noche, en esa misma madrugada, pues, cocina, para compartir, con, los lanceros, que llegan, pues, de la montaña, como también, con todos los visitantes, que están, pues, allí, compartiendo, en esa madrugada, además de aquello, mientras está, en la cocina, se están preparando, los alimentos, los demás, hacen una especie, de minga, en donde, amarran la carne, y la ponen, en la parte alta, de la cubierta, de la casa, esta carne, va a estar, en la parte alta, de la cubierta, de la casa, hasta, el día, en el cual, pues, ya está establecido, si es en la casa, del Karen, Ista, o de la casa, de la Guarmi, Ista, ellos, pues, el día, eh, 25, de diciembre, van, a bajar, aquella carne, para, cocinarle, y con eso, pues, eh, invitar al pueblo, porque, es la, es la fiesta, de la abundancia, entonces, ese día, ellos, bajan la carne, para poderla compartir, con, poder compartir con todos. ¿Qué tipo de carne, el nombre tiene aquí? O sea, todo lo que se mueve, se escasa en esta temporada. ¡Aherdad! ¡Aherdad! Y siempre la costumbre es así, se ponen las hojas al piso y... Hacen grupo, unos son los que van a cazar y otros son los invitados. Esto se me explica que esta es la mesa de los invitados. Se acostumbra hacer aquí lo que es la pampa mesa. En cambio, acá tenemos la mesa de los amigos que han ido en este caso de cacería. Vean, esta es la mesa del ojo clínico. Donde pusieron el ojo, también pusieron allí la bala. Y hoy ya se están sirviendo aquí los alimentos. Carne de monte, carne sana, sin químicos, carne que no produce cáncer. Cuando llega pues ya la mañana, se hace un recorrido. Empezando por la casa de la Guarnista, a donde llegan todos los invitados. Los atuendos, allí con sus trajes especiales. Así como acá dentro de nuestra cultura, pues nosotros usamos ternos. Ellos también tienen la costumbre de usar pieles. Que son los atuendos especiales que tienen ellos para este tipo de festividades. Esta es la casa del Guarnista. Que también es Prioste. Aquí de la fiesta. Cada uno está con sus tambores. Y también ellos están con sus vestimentas. Lo que muestra es su habilidad. El hombre es la casa. Entonces por eso tiene, digo usted, sobre su cabeza. En este caso, acá el compañero tiene doble tucán. Y cada uno de los participantes muestra su habilidad en la cacería o en la caza. Trayendo pues tanto sea la cabeza o puede ser también la piel del animal. Esto se conviene a constituir como un trofeo de guerra. Aquí no hay música tradicional. Aquí lo que hay son los tambores. Y al sol de los tambores se arma la fiesta. Hay una persona que está guiando. Y cuando él gira el cuerpo. Se danza pues hacia el otro lado. Indio. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay veces cuando hacen una minga, hay veces con eso se van a tomar, hay veces cuando hacen una programita, hay veces cuando hacen así una toma de bayusa, cuando va a venir alguna autoridad dice vamos a hacer una toma de bayusa a las 3, vamos a reunir en la sede de la comuna, en tal parte, en un lugar, en una comunidad, en casa comunal y vamos a hacer una toma de bayusa y vamos a estar así nosotros conversando y traerán el tambor, dicen. Vuelta esto, o sea que hay que tener pulmón y hay que tener unos movimientos del dedo y tiene que haber un instructor esto, claro usted hace sonar pero tiene que tener su ritmo de tener su, con el dedo de maniobra. A la melodía. Vuelta el tambor usted, cogeslo golpea nomás, vuelta esto tiene que mover los dedos y tiene que tener pulmón. Eso sí, eso el dueño del prioste tiene que buscar, tiene que buscar el pijuanero le dicen, pijuanero y también tiene que conseguir uno un tamborero, tiene que ser uno. Él, él tiene que madrugar, dando la vuelta, como poner una música ya, una música normal, así que pongamos un pequeñita música, así como hay veces escuchamos, así, así es, él está dando música con el tambor, así es, él tiene que estar dando porque ahí después ya llegan los ayudantes y él tiene que estar dando ahí. Eso es como poner una música, por eso el dueño del prioste tiene que conseguir el tamborero y este el pijuanero y ahí ya sale como una coreografía y con los danceros también. Esta es en cambio la danza de los cazadores. La danza de los cazadores. La danza de los cazadores. Los cazadores. Los cazadores. La danza de los cazadores. La danza de los cazadores. La danza de los cazadores. Terminada pues ya este día con todas las ceremonias que hemos venido compartiendo con cada uno de ustedes, para el día siguiente lo que se realiza es la festividad del Sisa Mandana. Todo esto dentro de la festividad del Camarista, es decir, que el Camarista dentro de aquello también tiene sus subdivisiones. En este caso, el segundo día es el día del Sisa Mandana. En este día igual se hace el recorrido por las seis casas, como mencioné anteriormente, pero ahora la diferencia que ya en lugar de repartir el vinillo, ahora lo que se tiene es la chicha. Dentro de la costumbre, cada una de las casas, cada uno de los priostes, de los fiesteros, tiene por lo menos unas 30 vasijas ya de chicha preparada para poder compartir con todos los invitados. La chicha de las finajas para brindar a la gente que está afuera, que está llegando a visitar aquí. O sea, le exprimen de allí y pasan a la olla, ¿qué es para calentarle o cómo es? Para que se caliente un poquito y ahí sí brindar. Entonces hoy es, estamos 25, este es el proceso que los llistas, garistas o armistas están haciendo el Camarista, el Camarista y el Camarista. Camarista es la comelona, ¿no? De todo lo que han ido a cazar, invitan, invitan a los fiesteros y también invitan a la gente que venga a apreciar la caza que los hombres han hecho durante los 15 días. Llegado pues el día 25 de diciembre, donde en otro lado se celebra la Navidad, acá también se celebra lo que es el nacimiento del niño Jesús. Para eso pues se reúnen en el sector donde ellos denominan la misión, es decir, donde está asentada la iglesia católica. Allá llegan pues todos los fieles y allí pues en ese sector se hace una ceremonia. Dentro de la ceremonia se elige a los nuevos priostes que se van a encargar de realizar la fiesta para los próximos dos años. El señor sacerdote también da su mensaje, da también la bendición para los nuevos priostes. Terminada pues esta ceremonia, se sale en un tipo procesión por alrededor de la plaza que hay al frente de la iglesia, al frente de la capilla. Y como un estado final, los priostes salientes entregan pues allí al niño Jesús, que es cargado entre cuatro personas, entregan a los nuevos priostes quienes entran pues con el niño Jesús cargado en sus hombros hacia la parte interna de la iglesia, hacia la parte interna de la capilla. Después de esta ceremonia se hace una invitación para que las personas que han concurrido puedan acompañar en este caso primeramente a la casa de la warmiista, en donde pues ya se bajó la carne que estaba en la parte alta, se ha preparado también la mazamorra y ahora pues el plato de comida va a tener un valor simbólico, de unos cincuenta centavos. Es el símbolo de la bendición, de lo que es el tema del camariista. Ya pues el señor sacerdote está dando la bendición. Bueno, ahora, entonces, llamamos a los priostes nuevos. Gracias. Creo que no es cierto. Bueno, acuérd Ryan. 50 centavos Invitamos a todos, ahora ha sido el ingreso de los nuevos friostes De aquí vamos a trasladarnos a la casa de Guarmiista, a lo que es el Camari Y el plato de la comida va a ser un valor de 50 centavos para todos Invitamos a todos que nos visiten ¡Ay mi compa! Ya tenemos los nuevos friostes De aquí a que casa nos estamos dirigiendo Pero 50 centavos, un plato de comida prácticamente regalado. Mañana es el último día de la fiesta. Un plato de cachicambo como recuerdo de las evidencias. Porque ya ahora pues ya todo está en la olla. Ya pues en el chamunguichi aquí estaba pues lleno de animales. Ahora pues ya están en la olla. Y estamos ya preparándonos para darle trámite. Porque el plato va a costar 50 centavos. Es solamente simbólico. Aquí también el señor del párroco también ya está dándole trámite. ¿Qué tal pues? Hola, ¿cómo estás? Muy bien aquí. Disfrutando de este camarista. Que es un patrimonio cultural para la humanidad. El patrimonio es una tradición de la que debemos aprender todos. A compartir, a hacer esa identidad como pueblo. Lo mejor que tenemos. Un saludo para todos. Son más de 400 años de historia, ¿no? Que no se pueden dejar perder. Hay que fortalecerlo cada vez más. Para que como pueblo salgamos adelante unidos. Si hay que valorar la cultura, la lengua, valorar toda esta tradición, valorar todas las expresiones que como pueblo ellos tienen. Porque esa es lo que los hace únicos. Lo que los hace únicos ante el mundo. Esta es la mazamorra. De ahí le cogen, le ponen la presita. ¿Está todo listo, no? Si, solo falta poner carne. Ya está. Se le ponen la carne. Pero, el tema de la carne con la mazamora es que se le ponen la carne en ese momento. Porque si no también se hace un poquito agua la carne, ¿no? Si, se cocina primero la carne en el agua y después se saca. Y se le pone aparte en una calastilla. Y después se le hace pedazos y al rato que ya se le sacó la carne. Y en esa agua se le disuelve el rallado de plata. Ajá. Y entonces ahí ya comienza a ser la mazamora. Entonces ahorita vamos a poner un pedazo de carne que va en cada plato. Y ya con lo que toca el churo. Este es un llamado para que ya la gente se acerque. Porque ya los platos están servidos. Así que, como es la costumbre, primero se sirven pues los dueños de casa. Y después es la venta abierta al público. Y después es la venta abierta al público. Y después de la venta abierta al público. Es parte de la costumbre y parte de la cultura. Parte de la fiesta. Es que a usted le tiran pues la chicha también encima, ¿no? Y uno por obtener las imágenes no queda de otra. Tengo que aguantarle como... Es un carnaval pero ya no de carioca ni cosas por el estilo. Aquí es un carnaval pero de chicha. ¿Eh? Hasta la cámara, compañera. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué nos podemos hacer nosotros para poder captar unas imágenes? Y no es como irse a cambiar de rojo porque si usted se cambia, viene otra vez nuevo. Va a ser peor. Entonces mejor tengo que mantenerse ahí fiel a la causa. ¿Qué daño? A mis amigos, aquí está voy a... Y ahorita le vamos a dar trámite. Esta es la mazamorra con carnecita de monte. A saber de qué será o con qué me hubiera tocado. Pero bueno, aquí estamos listos para darle trámite ya pues en el último día de la fiesta en el Camari. Acá en la parroquia Canelos de la provincia de Pastaza. También bañado aquí también porque ya me bañaron con chicha. Pero bueno, ahí le damos trámite. Este dinero es recaudado. Y luego pues tanto la guarnista como también el carguista. Ellos van a bailar allí en la plaza central. Es decir, allí en el atrio de la iglesia. Ellos van a bailar con un sombrero y unos vestidos especiales. Y en los sombreros van a poner pues el dinero que se ha recaudado. Y mañana ya es el último día donde los lanceros, los cuatro lanceros, invitan a todo un pueblo para que vaya al Camari en la plaza. Arriba es donde está la iglesia. Y ahí van a llevar todo lo que han cazado. Porque aquí se demuestra, los hombres demuestran que quién es el mejor cazador. Y ahí van a bailar en la plaza. Y el hombre que cazó más se pone esos coronas, ponen plumas de aves. El que más cazó tiene cuelga hasta abajo. Y el que no ha cazado mucho tiene hasta aquí nomás poco. O sea, ponen cuero de mono, de pocán. O sea, decoran bastante. Y ahí andan y hay veces aquí cazan, hacen estos, esos plumas que hacen. Hay veces cazan aves, así sajinos, así danta. Hay veces se van de pesca, cogen. Y hay veces un cazador saca bastante plumas de sus aves. Y hace como para cargar acá. Y las mujeres dicen, ese hombre es el que caza bastante. Tiene buena energía para cacería. Sí, y tiene fuerza, así. Tiene buena fuerza para ir a coger los animales, todo eso. Vuelta, algunos se ponen así como yo, así un pájaro grandote, como una corona. Y por eso, y vuelta, esto por aquí no carga nada de monos, así, de aves, así. Esas plumas. Y le dicen, ese hombre no ha cazado mucho. Y a ese le dicen, Ese hombre no sirve para la cacería, dice. Ese hombre que no tiene mucha energía para cazar. Así saben decir. Y a ese hombre que caza bastante, las mujeres dan la chicha, usted te hacen bañar, te ríen, te conversan. Todo eso, te dan un cariño, así, una armonía, saben decir, a él le hacen valorar bastante. Por ejemplo, hoy día, hoy día, hoy día, justamente hoy día, están en lo que es el camari de cariísta y barmiísta. Ellos hoy día ya dan de comer a la gente, ahí se preparan para el día de mañana que es el camari en la misión para todo el pueblo, para todos los visitantes. Y las mujeres del cariísta y barmiísta se preparan de lo que ellos han vendido hoy día, un poco de comida. Se visten así con un traje especial, con un sombrero. Y en el sombrero ponen el dinero que han recolectado hoy día. Entonces con eso mañana tienen que bailar en la misión, en la plaza, en el último día que es el camari, la comida general para todos. ¡Gracias! 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 Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? ¡Dale me gusta y déjame aquí abajito tu comentario! También lo puedes compartir y por qué no suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.